Puedes elegir correr solo o trabajar en equipo y llegar lejos ¿Qué decidís? Ir solo es más fácil, no tenés que ponerte de acuerdo con nadie Si la pifías, la pifías solo En equipo, te digo, es a otro precio Antes de empezar a competir, le tenés que ganar al ego más grande de todos Que es el tuyo Tenés que entender que no solo está bien como vos lo haces Que hay otros caminos Que si vas más rápido que el resto, es igual que si fueras el más lento de todos Que para ser escuchado primero tenés que haber oído Y bueno, que para recibir un aplauso tenés que estar golpeando tus propias palmas Si no sabés cómo hacer algo, pues te van a gritar, te van a gritar cómo hacerlo Y si vas atrás, te van a empujar Te van a empujar hasta llevarte adelante Y si ganas, te van a apretar tan fuerte Que vas a querer llorar Porque cuando se juega en equipo Viejo, se celebra en equipo Miguel Mateo, Chabela, Radio Digital La canción oficial, oficial, de los fans de Colombia Somos un equipo sin iguales, Colombia Lo llenado de júbilo y gloria Vimos nuestra patria, sentimos orgullo Cuando nos enfrentan es muy bien duro Somos muy fuertes y veloces Entre los mejores, somos campeones Y por nuestro esfuerzo ganamos honores Entre los mejores, somos campeones Y en el fan de Colombia Ya, 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 somos todos Palacios de Colombia Ya, ya, somos todos Y en el fan de Colombia Ya, ya, somos todos Y quien quede a Colombia Ya, ya, somos todos Colombia somos todos Palacios de Mateos El oficial De los fans de Colombia Este es el ritmo de mi gente en Colombia Este es el sabor de mi tierra en Colombia Esto es con orgullo de pagar Colombia Hasta lo mejor de lo nuestro, Colombia Este es un equipo con pasión, Colombia Raza de valientes que siempre hace gloria Porque estamos llenos de fuerza, energía Y es que por Colombia entregamos la vida Somos muy fuertes y veloces Entre los mejores, somos campeones Y por nuestro esfuerzo ganamos honores Entre los mejores, somos campeones Y en el fan de Colombia Ya, 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 ya Somos todos Para el rico de Colombia Ya, 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 ya Somos todos ¿Y quién es el fan de Colombia? Ya, 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 ya Somos todos ¿Y quién quiere a Colombia? Ya, 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 ya Somos todos Colombia somos todos Radio Digital, Leyes Serbia Juan de Gabel, John Pulido Los Mateos, mis amigos Por Colombia muy unidos Bate 50 millones de fans Y este es superable Mi pasión es Miguel Mateo, la vida de Gabel Radio Digital, la canción oficial De los fans de Colombia Somos un equipo sin iguales Colombia Nos hemos llenado de jubil y gloria Vimos nuestra patria, sentimos orgullo Cuando nos enfrentan les damos bien duro Somos muy fuertes y me lo sé Entre los mejores somos campeones Y por nuestro esfuerzo ganamos honores Entre los mejores somos campeones Y en el fan de Colombia Somos todos para el equipo de Colombia El equipo de Colombia que está en el escenario de activo De la Florida aquí en territorio de los Estados Unidos Gana Colombia uno por cero Tiene espacio para salir Aquí Valda Mosquera La balota la recupera al de la Ramírez Tocó otras para cuadrado Ahora lleva por no de los 12-13 toques El equipo de Colombia Alto para levantar buscando a Camero Rodríguez La vaca a Cames para levantar La balota de Camero Rodríguez Se le cruza a Meñía Intenta tocar ¡Qué pase! ¡Qué pase! Meñía va a dar atrás ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol! ¡Gol de Colombia! 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 ¡Suscríbete!